¿Te pruebas el vestido de la moda? ¿El vestido? ¿Vos al vestido? ¿Te lo traigo a vos? Hola, les cuento que el actor cubano William Levy no deja de sorprender a sus fans con cada una de sus publicaciones y en esta ocasión el famoso hizo que todos se conmovieran por un mensaje que compartió, por lo que en breves del espectáculo te contamos, William Levy lanza una curiosa dedicatoria indirecta para Elizabeth. En los últimos años, William Levy se ha convertido en uno de los actores latinos más populares, destacando gracias a sus papeles protagónicos en telenovelas como la nueva versión de Café con aroma de mujer, Hasta encontrarte o Montecristo. El actor ha sabido conectar con sus fanáticos, compartiendo curiosos momentos, ya sea en familia, junto a sus hijos Christopher y Kylie, o de sus viajes y compromisos de televisión. El protagonista de Cuidado con el Ángel lo volvió a hacer y causó sensación en sus redes sociales, gracias al video en el que interpreta un famoso tema de Marc Anthony, mientras conduce por lo que serían las calles de Miami. En la publicación subida a Instagram, el cubano se muestra tranquilo y feliz cantando ¿Qué precio tiene el cielo?, uno de los temas más populares del esposo de Nadia Ferreira. Junto con el video, el actor no dudó en incluir una curiosa dedicatoria, para todos ustedes que siempre me llenan de cariño. El actor nuevamente dejó en claro la importancia de sus fanáticos en su carrera, algo que había mencionado en entrevistas anteriores, como la ocasión en la que aseguró que recibió el mejor premio del mundo. Les mando besos, las quiero, siempre felices, comenzó escribiendo. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro, y menos personas que no te valoran, continuó. Con esta frase, los fans especularon que podría ser una indirecta para Elizabeth, y es que a pesar de su rompimiento con la madre de sus hijos, el actor visita sus retoños, además se ha dejado ver junto a Elizabeth en los viajes que tuvieron por España, por lo que internautas comentan que William estaría queriendo volver con Elizabeth. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios.